Estudié Derecho, me la he pasado todo el tiempo estudiando y preparándome para llegar bien estructurado a enfrentar este trámite en el que estamos, que es de llegar al Congreso de la República. Yo me paro en una silla o en una escalerita y le hablo a la gente, le cuento la verdad. Estar en la calle para mí es una diversión haciendo lo que estoy haciendo. Es la primera vez en la vida que me siento totalmente satisfecho. Y estuve en un debate a nivel nacional con los pesos pesados de cada partido sin bañarme. Claro, es un culebrero como yo, con su estilo, su forma de hacerlo, pero también. Menos, yo creo que más bien es un enculebrado. Muchas culebras detrás de él. No lo veo como un culebrero, no es la forma en la que lo haría un verdadero culebrero. La forma de llegar a la gente, la espontaneidad, más bien está enculebrado también. Humberto de la calle no lo veo tampoco como un culebrero. Más bien le toca matar un montón de culebras para poder conseguir el resultado que está buscando. Iván Duque no es un culebrero, pero tiene un culebrero al lado que hace el trabajo muy bien por él. Que me pusieron a vender un hueco. Y entonces yo no quiero venderle un hueco, sino que yo le quiero vender con qué tapar un hueco grandísimo que hay en el país. Venga pues. ¡No! Las fotomultas son negocio de políticos. Es que yo creo que casi necesitamos una fotomulta. Que no han tapado los partidos tradicionales, porque casi todos esos huecos los han hecho los partidos tradicionales. ¿A qué le da menos pena la televisión? Y el hueco más grande lo ha hecho la política tradicional de Colombia. ¿Le compra o no le compra la idea? Podría ser. Sí. Sí.